En tres puntos, vía de acceso a Sardinata, Rancho Grande y Agua La Sal, cientos de campesinos cultivadores de mata o de coca bloquean la vía Ocaña-Cúcuta. Tractomulas fueron atravesadas en la carretera y posteriormente pinchadas, impidiendo la movilidad. Usuarios de la vía quedaron sin poder pasar a sus destinos. Fuentes de la Coordinadora de Cultivadores de Coca, Amapola y Marihuana dicen que la acción de hecho se da ante las acciones del Gobierno Nacional para erradicar de manera forzada sin implementar planes de sustitución de cultivos de uso ilícito. En diálogo con el gerente de Cotras Unidos, dijo que ha tomado contacto con los conductores que cubren ruta Ocaña-Cúcuta-Cúcuta-Ocaña para conocer la situación de ellos y los pasajeros. Por el momento se descarta transbordo por cuestiones de seguridad y protección tanto de clientes como de vehículos. Asimismo, manifestó de estar preocupado ante esta situación que conlleva afectaciones económicas.